Y 3, 2, 1, arrancamos ya con imágenes, espectáculos. Feliz viernes a todos, queridísimos amigos. Les cuento ahora sí de esta guapísima actriz rusa, Irina Baeva, quien lució nuevamente sus curvas en bikini en imágenes que compartió en Instagram. Aunque no vio a conocer el lugar donde se encontraba, que realmente, pues con esas fotos, ¿qué nos importa? Irina publicó durante varios días fotografías en las que presumió su cuerpazo. En la más reciente, aparece recostada sobre un camastro con un bikini azul y dice una mañana más en el paraíso, así lo escribió para acompañar la foto en la que aparece sentada dándole espalda hacia la cara.